En mi tina hay un patito Son de Baby Lee, son de Baby Lee, son de Baby Lee Mi mamá me pone colonia, mi mamá me pone colonia Colonia Baby Lee, un chapo Baby Lee, un jabón Baby Lee, un pato Baby Lee Son de Baby Lee, son de Baby Lee Después del baño me pone el aceite, después del baño me pone el aceite Aceite Baby Lee, colonia Baby Lee, un chapo Baby Lee, un jabón Baby Lee, un pato Baby Lee Son de Baby Lee, son de Baby Lee, son de Baby Lee